Darío lo que trajo fue la comparación de caras. ¿Qué es la foto de la izquierda? Vamos a explicarla aquí. ¿Qué es la foto de la izquierda? La foto de la izquierda fue difundida por Damián Pacher. Este es el piloto del avión que vino a Argentina. Quien hoy está en el hotel de Canning. Tachame la doble con Pacher. Este es Golam Reza Gacemiabas. 2022 la imagen que estamos viendo. Conojo ahora. ¿Cuál es la imagen de 2019? Bueno, es el Golam Reza Gacemiabas. Esto, primero, quiero decir, para marcarlo, esta foto del 2019 fue encontrada por Andrei Servinpont, un investigador que sabe muchísimo sobre estos temas y que viene publicando muchas cosas muy interesantes. Y él encuentra en una web iraní esta foto de 2019 donde se menciona a Golam Reza Gacemiabas, el mismo nombre, un piloto vinculado a la fuerza Quds de la Guardia Revolucional iraní que trabajaba para Mahaner y que trabajaba para otra aerolínea. Directamente, también vinculada a la Guardia Revolucional, que es la aerolínea Kesem Fars Air. Está bien, pero espérate. Acá tenemos dos caras que la discusión es si son la misma persona o son personas distintas. Pero la primera pregunta es esta. A ver, el de 2022, el que tiene el uniforme y las charreteras acá. Este es el piloto del avión. Está en Canning. Sí, confirmado. Correcto. Está en el hotel en Canning. Este es el jefe militar iraní. No es un jefe militar. Era un piloto que trabajaba para la Guardia Revolucionaria y que formaba... Es este piloto de la Guardia Revolucionaria. No es piloto de una aerolínea civil. Otra casualidad. ¿Cómo? Sí, bueno... Dos pilotos son... Perdón. Sí, es piloto de una aerolínea civil. Porque Mahaner formalmente es una aerolínea civil. Esta que yo te digo, Keshem Fars Air, son aerolíneas civiles. Pero que son aerolíneas civiles de fachada. Porque justamente la Guardia Revolucionaria iraní no va con un avión que dice... Muchas veces cumplen objetivos militar y logística. Se entiende. Crea compañías que se presentan como compañías de cargas civiles. Ahora, ¿de qué está acusado? Vamos a hablar del de la derecha. El que sabemos que es verdad. Que sabemos que... Está identificado. Primero, importante. Está identificado por ser piloto de Boeing 747. Fíjense las coincidencias. No solo son iguales, tienen el mismo nombre. Los dos son pilotos. Los dos manejaban, piloteaban Boeing 747. Sino que en esta otra aerolínea... Para ser homónimos ya sería una casualidad. La verdad que sería una cosa fantástica. Casi que son la misma persona. Increíble. Casi que son la misma persona. Ahora, esta aerolínea, Keshem Fars Air, está investigada y acusada por Estados Unidos y hay muchas publicaciones que identifican a esta aerolínea que él es como el gerente de esta aerolínea. Es piloto y gerente de esta aerolínea. De haber llevado, por ejemplo, durante todo el conflicto de la guerra civil, Siria, en la cual Irán tuvo una participación directa para apoyar al régimen de Bayar al-Assad, de haber llevado muchas armas y combatientes a Siria a través de esta aerolínea. Déjame una cosita sobre lo estrictamente judicial. Porque que estas personas sean la misma... Demos por hecho que son la misma persona. Por ahora, judicialmente, no significaría demasiado. No tiene pedido de captura internacional. Ahora, en cuanto a la Argentina, lo que sí significa judicialmente es que la liebre de este avión saltó recién cuando el avión se fue y Uruguay no lo dejó entrar. Y segundo, cuando Volkswagen dijo, no, nosotros no pedimos ninguna de las mercaderías que venían en este avión. Perdón, y pese a lo que está diciendo Gaby, que seguro nos está escuchando, que Israel también había emitido una alerta. O sea, había muchas alertas... Acá hay que hablar del factor Paraguay, chicos. Acá el factor Paraguay es decisivo. Súmate desde acá, desde el WorldGavi. Muchas alertas que se mostraron delante de las autoridades argentinas y que, bueno, uno puede esquivarlas. Lo que pasa es que tampoco son alertas. Pero por eso ahí el tema es la supuesta vista gorda del gobierno. Lo de Paraguay fue que después se esclareció, porque Aníbal Fernández incluso habló con el ministro del Interior de Paraguay, es que una vez que ya estaba en suelo argentino, el 6 de junio recibieron un mensaje de Paraguay diciendo que había un avión que había volado sobre cielo paraguayo que era sospechoso por los movimientos que estaba haciendo. No es una alerta eso, ¿eh? O sea, es un aviso que es... En forma de inteligencia. Eso dice el gobierno que es lo único que recibe. Vamos a hablar con Gabriel. Gaby, vos que decís, hay diferencias acá y cerró entre alerta o aviso. Bueno, pero Marce, justamente lo que vos decías, hubo alertas, pero también hubo amenazas concretas. Digo, más allá de las alertas que pudo haber emitido Israel por sobre Irán, las alertas fueron emitidas en base a amenazas. Quiero decir, Irán amenazó literalmente en Tailandia. Irán amenazó literalmente en Turquía. Ayer las fuerzas de seguridad turcas avisaron a las fuerzas de seguridad israelíes que habían desbaratado un intento de secuestro de un objetivo israelí en Turquía. Digo, ¿hubo una amenaza puntual en Argentina? No, no la hubo, está bien, es verdad, es una alerta. Pero las amenazas a lo largo de distintos puntos del mundo, de parte de Irán, existieron, existen, están ocurriendo. Entonces, claramente da lugar a pensar en una situación relacionada con el terrorismo y no con un viaje comercial común y corriente de traslado a autopartes. ¿Vos marcás el punto porque los que llegaron eran exclusivamente iraníes o porque llegaron en un avión con sanciones internacionales, con alertas, con informes internacionales? Debería decirte, Martín, que lo tomo por los dos lados. Más que nada por la tripulación iraní. Es cierto y también ahí debo recalcar el silencio de Cancillería, que tal vez desde ese lado se entiende el silencio de Cancillería todavía con el tema relacionado al avión en Argentina, porque no está del todo claro. Pero yo te diría que debería ser por ambos dos temas. Gaby, gracias. Digamos, la mirada también desde otro país y un país que experiencia tiene en establecer esta suerte de alertas, viene siempre bien. Y lamentablemente allá en Israel lo que empiezan es a recordar que en Argentina a veces por no tomar cartas en el asunto tuvimos que lamentar lo que lamentamos, los terribles atentados que hemos vivido en Argentina. Así que vamos a seguir con este tema. Gracias, Gaby, de allí de Israel. Sabemos que es súper tarde. Vamos a seguir porque esta investigación, como dijo Martín, recién arrancó ayer.